Pepe, aguanta wey, estoy grabando, le cae el celular y vale madre, me lo compones, eh Aguas Tampoco se vale meter las manos Di perro, cargale pulero Chau dice Si no dile wey, por si no ay no vamos a ir a la mesa Ahí te llamas lastly Y Yo y Gracias.